Academia de Inglés Teacher Carmen, además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten de la universidad de Inglés. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. Bye, bye. Muy buenas y bienvenidos un día más a Rejuntado. Buenas noches, Nico. Pues aquí estamos. Buenas noches, Guajo. Aquí con la cena del mayor, el presidente viva, saludando a un Nicolás. Que, por cierto, nos juntamos tres Nicolás juntos, casi pegaditos. Estábamos allí en la cena del mayor. Yo estaba como fotógrafo, por supuesto. Nuestro delegado de gobierno, que lo vemos aquí. Ahí vemos también a Nicolás, el que hemos visto anteriormente en la foto. Y un servidor, que estoy ahí vestido de verde. Y el presidente viva, pues, se puso en la foto con nosotros, con los tres Nicolás. Y otro amigo también, jubilado, Paco, que también es un buen... Ha sido un buen camarero y un buen costelero. Así que tres Nicolás juntos es difícil verlo, ¿verdad? Ya ves, pero eso te iba a decir que es muy difícil verlo. Además, porque está el señor presidente en medio. Si no hacéis un tres en raya, ¿eh? Desde luego. Bueno, pues vamos a seguir. Estos son los artistas que cantaron para los 650 mayores en el Parque Marítimo, ¿eh? Los 650 mayores disfrutaron de una buena cena y después de la actuación de 11 amigos de la copla, ¿eh? Entre ellos, pues, observa que hay artistas que ya hemos sacado mucho en este programa. Ahí vemos también el presidente viva, que se quiso hacer las fotos con los organizadores, miembros de servicios sociales. Ahí vemos también a un grupo de mujeres que se le ocurran a las mil maravillas en la Consejería de Servicios Sociales. Y esto es en la barraca. El Centro Seso de la Mujer congregó a 100 mujeres del grupo de sevillanas y de teatro. Ahí vamos a ver ahora la siguiente foto a Inmaculada. Madre mía. 100 mujeres ahí. Inmaculada López, que es la profesora del Centro Seso de la Mujer de esas modalidades. Y ahí, pues, cenaron y bailaron y se lo pasaron de lo lindo en el restaurante La Barraca del Parque. Mira, mira este grupo de estas siete guapas mujeres y que molaban vestidas con un traje hecho por ellas con los colores de nuestra ciudad y las peinetas llevaban el escudo de Ceuta. Una mil maravillas estas mujeres que en todos los años se visten con colores distintos. Aquí vemos a Ana la Caracera cantando como te he dicho para los 650 invitados en ese fondo tan bonito del escenario del parque marítimo. Paquito Sánchez también cantó y contó chistes. Y después me fui al auditorio. Ahí vemos a Miaja que es el encargado del auditorio con Willy que con su orquesta también ha amenizado los seis días de feria en el auditorio. Aquí vemos ya a otro a otro grupo que es el grupo Bohemia y la gente entregada ahí bailando y pasándoselo bien para ver el el concierto de Henry Mendes y Russell y Monchi. Ahí ven Arrasaron, ¿eh? Arrasaron. Para mí fue una de las mejores actuaciones que hemos visto en la feria. Ahí vemos al grupo ahí vemos a Russell vemos a las bailarinas vemos también a Monchi a Henry Mendes y el grupo de bailarines todo el grupo ahí al completo y aquí vemos a los amigos de por hoy estos niños artistas que ellos pintan a las mil maravillas y hacen fotos y hacen fotos son un un encanto y ellos estaban esperando que empezara el concierto mira el público que había había público por todas partes del del auditorio yo creo que entraron unas 1200 personas ahí vemos otra vez a Willy ya con su traje puesto y con Henry Mendes que la lió la lió pero bien Evelyn una cantante ceutí que también se quiso hacer la foto con este hombre aquí vemos ya el público entregado ya había comenzado el evento y ahí vemos el público súper entregado ahí está cantando Russell con Henry Mendes y como no las guapas bailarinas que fueron vinieron dos y bailaron a las mil maravillas ahí vemos otra vez en el escenario a la bailarina a Russell y a Henry Mendes que de verdad que la montaron un primer plano de la bailarina sí, sí la liaron parda la bailarina yo no puedo abrir la pierna así que va entonces tú te rompes hijo te rompes bueno pues ahora vamos a seguir otro grupo ahí bailando las dos jóvenes espectaculares además están escogidas porque las dos hasta se parecen bueno y aquí mira el público súper entregado en la parte baja todo el mundo levantando las manos al son de lo que iba diciendo Henry Mendes y Monchi que como siempre pues siempre va con ellos y es el DJ de ellos mira ahí vemos a Monchi en plenación al fondo y uno de los bailarines también bueno pues aquí él estuvo entregado con todo el público es una persona que conecta con los espectadores con el público como estamos viendo no se corta un pelo y la verdad te lo digo y te lo he dicho antes que uno de los mejores conciertos que hemos visto en nuestras ferias otro primer plano de Monchi con uno de los bailarines también ahí vemos ya Monchi salió también a bailar al fondo vemos a los timbales bueno trajeron un pedazo de concierto que yo espero que se repita más porque este tipo de música lo que le gusta a la juventud después invitó a algunas de las jóvenes que estaban en la parte baja y las invitó a subir al escenario y mira ahí vemos a Rocío entregada ahí también bailando como ellos y después un selfie se me ocurrió de hacer una foto tipo selfie y ellos cogieron una cámara un móvil pero yo estaba haciendo esta instantánea a ellos y al público que todo el público no vea la que montamos para hacer esta instantánea y también veremos más el fin de esto porque se han hecho más fotos con otros artistas también esta foto no vea como ha rulado por Facebook bueno esta en concreto no sino la que hicieron ellos con el móvil desde me parece que era el móvil de Monchi y no veas tú como ha arrasado en Facebook es que no veas tú como estaba la plazoleta estaba llena llena estaba ya te digo unas 1200 personas y bueno pues después había terminado y él amablemente atendió a muchos jóvenes ahí vemos también a estas dos jovencitas que entre ellas mi vecina Estela con su amiga y con su amigo también se hicieron la foto con los dos artistas esta mujer que ha venido de Barcelona con sus niñas también y ellos pues atendieron en camelino a todas las personas que se quisieron fotografiar como vemos aquí vemos también a muchos jóvenes pues que nos hicieron perderse la ocasión de hacerse la instantánea con ellos bueno pues nada con estas fotos les dejamos y esperemos que les estén gustando todas las fotos de feria pues sí señor y mañana más hasta mañana Academia de Inglés Teacher Carmen además de clases de recuperación y refuerzo te ofrecemos clases para adultos nivel básico intermedio y B1 y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten de la Universidad de Inglés Academia Teacher Carmen un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés bye bye